Sin embargo, bueno, pues ahí resultaron tres cuentas de Banorte. ¿Se lo habían olvidado? ¿Qué pasó? Sí, es un crédito hipotecario que había sacado hace tiempo y que había estado ese... Tengo más de un año, de hecho acabo de sacar los estados de cuenta, un año que no hay un solo movimiento. Porque es de un crédito hipotecario que yo saqué con Banorte. Entonces no hay movimiento en esa cuenta derivado de ese crédito, pues. ¿Está circulando una imagen donde se asegura que en la mañana usted retiró dos millones? Mañana les voy a tapar la boca otra vez. ¿Qué pasa si están en estados de cuenta? Mañana, así es, ya los pedí, por lo menos de un año, donde no hay un solo movimiento. ¿De ninguna de las tres? No, nomás hay una, lo demás son tarjetas de crédito. ¿De crédito? Sí. Oye, candidato, y en el tema este de que no existen estas cuentas, ¿en qué caso de Humberto también le alega lo mismo? ¿Usted cree también que ocurre la misma situación? ¿Quién le cree a Humberto Moreira? Pero es el mismo caso y el mismo condición. Ay, perdón, que ahora sí ya no escucho. En Humberto Moreira no le queró nada, porque es Humberto Moreira.